Tú verías el regaño y te dije que no tirabas eso al retrete. Parece que tiene una fuga. ¿Puede empezar rápido? El sótano se está inundando y creo que el gato está por ahí. Creo que no voy a conseguir las piezas en unas tres o cuatro semanas y eso si las pido hoy. Pero no. Válgame Dios. Batería baja. Llamada urgente. Bueno, me voy. ¿Pero qué hacemos hasta que regrese? Eh, ponga una bandeja.